¡Mambole! Una masa en tu vida, muy para ti lo sé Una masa en la lista, víctima de perversos encantos Para ti fue un cuquete, del cual tú te antojaste Luego lo desechaste, lo mandaste al olvido una más He sido yo Te vas a quedar muy solo, te vas a quedar La belleza se acaba y solo queda lo que hay por dentro Te vas a quedar muy solo, te vas a quedar Alimenta tu alma, porque así no tendrás tu castigo ¡Mambole! ¡Mambole! ¡Eh! ¡Mambole! ¡Mambole! Te vas a quedar muy solo, te vas a quedar Ya lo verás querido, yo te daré Todo me olvido Solo, solo quedarás tan solo y llorarás Solo, solo, tan solo, tan solo Solo, solo quedarás tan solo y llorarás Solo, tan solo, tan solo Solo, tan solo, tan solo, tan solo Gracias por ver el video.